El animal que está en el cuarto lugar, es un animal también de buena cultura, masculinidad y con buena obligación, pero continúa las elevaciones y cierra con las elevaciones de los tres de los dos, el animal que está en el tercer lugar, es un animal muy compacto, muy fuerte, con buena disposición. Criado por el señor Doctor Lagos, encuesto por Iris Villafranca. La segunda posición, ejemplar con el número 54, Emperador B.S., criado por Don Víctor Salido, encuesto por el señor José Camacho, y en primera posición, ejemplar con el número de guía 55, N.L. Justiciero, criado por Don Víctor de Sarto, encuesto por Rancho Vidalio. Le daremos un fuerte aplauso a estos excelentes ejemplares del proceso de gobierno. El Síguen Fuerza Los Ángeles Gracias por ver el video.